Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fall Guys y hoy os traigo mi victoria más rápida en este juego que sinceramente es algo que me pareció realmente increíble y sobre todo de decir que la conexión de Fabio estar en su casa jugando estos días me ha venido bastante bien porque me ha ayudado a conseguir bastantes victorias. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Venga, echamos una más. ¿Has rotido una más? Venga, va a invitarme la vuelta. Venga. Chiquitín. Ah, escucha ese chiste, Fabio. Sí, si me lo mandaste. Del Barcelona. Que con la puta es la polla. Pero es muy viejo ese chiste, tío. Ya, pero son los morancos, los morancos son la polla. ¿Qué es el zapatito? ¿Qué toca? Ah, vale. La mierda de esto. No sé qué de vértigo creo que se llama o algo así. Hostia, que se queda la feca de enfrente mía, ¿será gilipollas? Y te la has comido, ¿no? Totalmente, no me da... Fabio se ha quedado sin batería. Fabio se ha quedado sin batería. Se ha quedado sin batería. Fabio está... Fabio está bendidísimo. Estoy F. F en el chat, por Fabio. F en el chat, hermano. Menuda cagada. Es tipo que no puedo ahora, tío. Tengo que clasificar, hermano. No sé si llego. Hay muchísima gente delante. No me chingues. Alubia. Adeles con su skin original. Con su skin ahí a tope. Tengo a Super F aquí delante. ¿Cuántas bolas hay aquí, Dios mío? No sé, Fabio, pero que llegamos. Que llegamos. Al final he llegado a Chile, ¿eh? 33, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo ha llegado bien? ¿Lo ha llegado? He llegado también. Vale, vale. Es que tú estás calladita ahí. No sabemos si estás concentrada o... O dormida. No, no está concentrada. Quería pasar. Es que casi no llego. Ya tengo la 38, ¿eh? De 42 o sí. O de 43. Está dormidísima. Eh, pero no te me comas el brazo. ¿Ala, cuánto tiempo más estás por allí? Nada, mañana me voy. El sábado era. Mañana te van a jodas. No, el sábado. Ah, mirad. Uy, tío, vas toda la semanita allí. Mola. Mañana me lo llevo ahí a las rocas. Sí, tío. Está muy chula. Me va a tirar de cabeza. Sí, sí. Esperemos que no te pase como al Borja. Que intentó subir y no pudo. Y tuvo que bajar a subirlo. ¿Te acuerdas, moro? Pero es que menudo cachalote era el Borja. Estaba grande el cabrón. No podía subir. En plan, como si tienes que salir de la piscina así a fuerza. Pues no podía ir. Y se quedaba ahí con el pecho como una morsa. Sí, sí. El pecho que iba ahí. Y fue una risa, en verdad. Oye, ¿me puedo subir a la boda? No. No. Uy, que os te he mandado. Hay 40 amarillos aquí parados. En este de la paleta. Ya, lo veo, lo veo. ¿Se podía bajar a los en tu propio equipo? No, no. No, ahora ya no. Antes se podía, pero ahora ya no. ¿En serio? Sí, sí. Oh, ha fallado. Ha fallado. Uy, alguien me ha enganchado. Como les estoy haciendo el troleo, ¿eh? Estoy persiguiendo a uno. Los agarro para que no pillen al de abajo. No sé quién era. Ahí me han pillado a mí. Me falta uno de ellos, ¿eh? Queda uno. ¿Dónde está? Lo tengo aquí. Ya está. Estaba quieto. Míralo, míralo. Estaba ahí quieto. Era ese. Ya iba yo a pillarlo. Estaba quieto. Sí, sí, sí. Ahí estaba. Es asqueroso. Sí, pues asqueroso no lo han pillado, ¿eh? Tiene huevo. Dios, qué patada, ¿eh? Veinte a tomar por culo, chaval. Qué patada, loco. Veinte a tomar por culo. Esta es la mejor pantalla para quitarse peña, ¿eh? Verdad, sí. En verdad. Eran dos más que nosotros entonces, ¿verdad? Por si éramos 42. Sí, sí, sí. ¿La final? ¿Final? ¿Veinte tíos? ¿Veinte tíos en la final? Buah, pero tenemos que tener mucha suerte con que no se caiga la placa. Va a ser esto, va a ser una troleada. Sí, hay que estar atentos a la placa y no los cuatro, sí. No sé, pero yo sería hasta bugueado con el que sea. Sí, yo, yo, conmigo. Oye, Fabio, Ale, sí. Atentos a la placa que se mueva, ¿eh? Vale. Vale, detrás de vosotros. Vamos a movernos un poco más hacia el medio para tener un poco más de margen. Vale, 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 se cae ya. Como se quite esta azul, la que estoy yo. Vale. Puff. Hay que tener en cuenta, si se sale una del otro lado, no creo que... ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Dios! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Hostia, chaval! Espero que se caigan del otro lado. Creo que nos vamos nosotros. Creo que nos vamos nosotros a la puta, ¿eh? Aquí es suerte. Aquí es suerte. Sí, nos vamos nosotros a la puta. Sí, papá, eso es la mierda, vosotros. No, se pueden caer las otras dos después o algo. ¿O qué quiere decir una llena? ¿Puede quedar una llena? No, no, no. Sí, mira, una llena. Sí, mierda. Y yo lo he suicidado haciendo el tonto, ¿eh? Y el Rocky se ha suicidado, yo lo he visto en la cámara de Alex. En la tele de Alex, tío, güey. Bueno, uf. Vale, Rocío. Vale, quedáis vosotros dos. ¡Ay! Uf. ¿Quedáis vosotros dos? Sí. Y el otro del otro lado. Vale, yo me pongo en el otro lado. ¡No! ¡No! Pues tú, Alex, eh, gana. Está más tenso que la faja de falete, loco. Vale. Vale. ¡Uf! Estamos todos viendo al otro, ¿verdad? Sí, yo estoy viendo al otro. Vale, Alex, gana, Alex, gana. ¡Uh! ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? Si la han juntado los dos, iba a pasar por entremedia. ¡Está fuera, está fuera! Oye, ha ganado, vale, ha ganado, vale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en una noche, tío! ¡Qué escudo! Oye, qué bueno, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Cómo me llevo las coronas! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué nivel! ¡Increíble! Oye, Fabio, me va a venir a vivir aquí. ¡Con vida! ¡Felliza! La conexión de la NASA. ¿Ah, sí? ¡Vamos a echar otra! ¿Sabéis quién me ha invitado? O sea, quién me ha dicho... ¡Qué fuerte, tío! ¡Pero tres rondas, eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!